Hola, bienvenidos a Mi Cocina Saludable. Mi nombre es María. El día de hoy vamos a preparar unas calabacitas con costillitas de cerdo. Quedan súper sabrosas y es súper fácil de preparar. Y para esto vamos a necesitar medio kilo de costillita de cerdo, un trozo de cebolla, un ajo. Este ajo y esta cebolla las vamos a usar para cocer la costillita. Aquí tenemos sal de grano, una cucharadita de ajo molido. Estos son dos jitomates lavaditos, un chile poblano, 800 gramos de calabacita y por acá tenemos un trocito, más bien es una mitad de una cebolla. Y vamos a empezar partiendo todas las calabacitas. Vamos a quitarles esta parte. Las partimos así en cruz. Después así. Ya tenemos todas las calabacitas picadas, ahora vamos a seguir picando el chile poblano. Lo partimos por mitad. Hay que quitarle bien todas las semillitas y el palito. Ahí está bien picocito. Ahora sí lo vamos a partir este así en rajitas, miren. También ya tenemos el chile poblano ya bien picadito, entonces ahora por último vamos a picar lo que viene siendo la cebolla y el jitomate en cuadritos pequeños. Ya que tenemos toda la verdura ya bien picadita, en una cazuela a fuego moderado, agregamos lo que viene siendo la costilla de cerdo. Aquí yo no voy a agregar nada de aceite, la propia carne tiene su propia grasa y con esto lo vamos a guisar. Y aquí vamos a agregar también lo que viene siendo el trocito de cebolla, el ajo, sal de grano al gusto, medio litro de agua y aquí la vamos a dejar hasta que la carne esté muy bien cocidita. Dejé pasar 50 minutos y como pueden ver el agua ya se consumió. También la carne ya está blandita. Vean, ya este puede entrar bien el cuchillo. Entonces en este punto vamos a sacar el trozo de cebolla, también el ajo y aquí vamos a agregar lo que viene siendo el chile poblano y la cebolla. Ahora, hay que mezclar bien para que se integren los sabores y vamos a dejar aquí unos dos minutitos nada más. Ahora vamos a agregar las calabacitas, también el jitomate. Hay que agregar también aquí el jitomate y por último la cucharadita del ajo molido. Hay que mezclar bien todo para que se revuelva bien y se mezclen igual todos los sabores. Ahora sí que ya lo mezclé bien todo, como pueden ver, vamos a taparlo y vamos a esperar a que se cosa todo. Ahora sí ya huele bien sabroso. Vean qué rico nos quedó. Ya está súper cocidita la calabaza. Ya la probé también de sal, quedó excelente. Entonces ahora sí vamos a servirnos. Y así de fácil es preparar estas calabacitas con costillita de cerdo, quedan muy sabrosas. Espero que algún día la preparen y pues también espero que les haya gustado. Y si fue así, pues no olviden en regalarme un like, en suscribirse, en compartir con familiares y amigos, y en activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.